Del día viernes, 17.30 horas, personal de esta dependencia conjuntamente con personal de la DDI local en relación a una causa caratulada amenazas agravadas con intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Teodoro Ruiz. El juzgado de garantías número 1 a cargo de la doctora Andrea Anastasia Márquez dispuso una orden de allanamiento para un domicilio, cito, en calle Indígenas Argentinas al número 80 con resultado positivo en cuanto a que se secuestró el elemento que fuera utilizado para realizar la amenaza una cuchilla tipo carnicero con cabo plástico color blanca la cual fue secuestrada y puesta a disposición de la Fiscalía en turno. De esta manera, con el resultado positivo en cuanto al allanamiento y bueno, cabe significar que dicha denuncia había sido erradicada el día 19 en esta dependencia. Del día sábado, contamos con una denuncia del señor Daniel Rossi en la cual daba cuenta que entre las 0.30 horas y las 8.30 horas, ignorados, le habían sustraído del interior de un quincho existente en el patio de su vivienda en calle Gardes al 480, una PC Notebook marca Hewlett Packard y bueno, en razón de ello se iniciaron las pertinentes actuaciones bajo la carátula de hurto con intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Teodoro Ruiz. Del día ya domingo, 12 y 10 horas, se toma conocimiento en esta dependencia de una colisión en la intersección de las calles Irigoyen y Chasay en la cual, bueno, un vehículo marca Fiat Mobi había colisionado con una pick-up Volkswagen Amarok y bueno, en razón de ello se hizo presente personal policial a los fines de cortar el tránsito. Fue requerida la ambulancia del Hospital Municipal y bueno, una vez que tomó intervención el médico que se hizo presente en el lugar el doctor Oyarzabal, bueno, no hubo, gracias a Dios, lesionados y solamente hubo intervención policial, como le decía, a los efectos del tránsito. De la tarde del día domingo también, a las 16 horas y 6 minutos se toma conocimiento en esta dependencia que se había caído una avioneta en un predio rural cercano a la ruta 226 y bueno, al constituirse personal policial, bueno, constata lamentablemente la veracidad del llamado en cuanto a que una avioneta del tipo ultraliviano se había precipitado a tierra por causas que se desconocen y bueno, en razón de ello posteriormente, inmediatamente toma intervención también personal de patrulla rural. Se logra identificar al piloto de dicha avioneta resultando ser el señor Diego Marcelo Guitart de 53 años de edad, con domicilio a un cuartel tercero de la localidad de Chiclán, a partido de Pehuajó y bueno, esta persona era la que piloteaba el avión experimental tipo ultraliviano, bueno, por circunstancias que se desconocen se precipita a tierra y bueno, con el fallecimiento de esta persona como resultado. Cabe significar que las pericias en cuanto a la avioneta son realizadas por personal de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, las cuales dieron comienzo a las 9 horas del día de la fecha y bueno, una vez que finalicen dichas pericias vamos a contar con mayor información respecto del accidente.